Mierda Hola, muy buenas. Acabo de regresar de la República Centroafricana. Yo sé que para muchos de ustedes es un país que desconocían incluso su existencia. Lo que he visto por allí me ha dejado tremendamente impactado. Yo sé que en un vídeo como este y en un medio como este lo que se espera es un comentario sobre la actualidad de nuestro país que nos tiene además acongojados y en mi caso incluso con una mirada irónica y humorística si fuera posible. Bueno, pero no sería fiel a mi manera de ser y a mi criterio si dejara pasar la oportunidad de comentar lo que he visto y lo que he sentido en este pobre y rico a la vez país africano, la República Centroafricana. He estado grabando un documental en este país que está masacrado por la pobreza, por la desigualdad, por la injusticia, por el SIDA, un cuarto de la población la padece, por la incultura, por la lepra. Un país que ha sufrido un golpe de estado hace muy poco tiempo y que lo han dado 700 militares musulmanes que se autodenominan los Seleca, que han llegado a hacer un ejército de 10.000 mercenarios que se han dedicado a arrasar el país, a robar, a violar, a quemar poblados ante la indiferencia absoluta de la comunidad internacional. Y lo han hecho hasta donde han podido porque en el sur no han sido capaces de penetrar ya que allí quienes dominan el territorio son los Tongotongo de Joseph Kony, uno de los mayores criminales vivos de la historia de la humanidad que también roban, violan, raptan a niños para hacerles luego soldados, raptan a niñas para hacerlas esclavas sexuales. Se puede oír el vuelo en este sur de la República Centroafricana por la noche de los drones americanos que supuestamente están intentando localizar a este Joseph Kony, pero la verdad es que están controlando los yacimientos de uranio, que es lo que les interesa. Por su parte, por ejemplo, los chinos también están en el país pero llevándose el petróleo y alguna otra empresa, por ejemplo algunas españolas, están sacando madera de este país, de la República Centroafricana que es tremendamente verde pero que ya está empezando a tener problemas de desertificación porque lo que se tala y se saca de ahí no se vuelve a plantar. Y también tiene diamantes y también tiene oro y tiene coltán. Quizá también este es su pecado, el tener una riqueza tan grande en sus entrañas. Los franceses acaban de enviar allí 2.000 soldados y los aires que soplaban hace unos días en la capital era de nerviosismo y de miedo. Los selecas están cargando literalmente a los intelectuales del país, han destruido los registros de censo de cada población y la gente piensa que no se van a ir por las buenas los selecas cuando lleguen allí los franceses. En la capital, en Bangui, hay toque de queda desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana y los únicos que se muestran valientes y comprometidos con aquella pobre gente son las pocas ONGs que trabajan en la zona y los religiosos que se están dejando la vida por defender a los desheredados del mundo, a los que cuidan a una costa de su propia seguridad, como lo he podido comprobar. Por cierto, que uno de ellos se llama Juan José Aguirre y es cordobés y es del Atleti. Pero la gente pobre, pobrísima de la República Centroafricana tiene una esperanza de vida de 46 años. Por eso quizá siempre sonríen y procuran preocuparse lo mínimo por cosas que les resultan superfluas como no les importa el coltán, ni el uranio, ni los diamantes, ni el petróleo porque sus urgencias son otras. Pues creo que era mi obligación hoy aquí hablar de ellos. Espero que a alguien le haya llegado. ¡Gracias!